Muchas gracias, queridos compañeros, y bueno, muy buenos días, y tenemos aquí a una gran voz, un gran compañero también. Gracias. Donde hemos estado juntos en en diversos eventos. Un fuerte aplauso, por favor, para el señor, el gran tenor César Rodríguez, que se oiga. Gracias, María. Y la dicha de haber estado el doce de diciembre juntos cantándole a la Virgen de Guadalupe. Qué hermosa. Qué belleza, ¿Verdad? Qué energía se transpira ahí, qué impresionante. Sí, sí, es algo muy bello, muy bello, y vamos también a escuchar algo muy bello a continuación con un tema muy hermoso también. Gracias. ¿Quién será, no? No, esta se llama, esta es una canción italiana, fíjate, es de los años setentas, y tuve la dicha de hacer en este disco Elígeme, no te diluche, ya la vas a conocer, oyéndola vas a conocer. En cuanto a tu aspecto, bueno, hay algo que sí quiero que comentemos, que Pavarotti cuando te vio hace algunos años, en cuanto te vio, te dijo, es mi hijo. Me dijo, filio mío. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese? Pues fíjate que, gracias a Dios, tuve la dicha de estar con él en la última gira, que dio por México, me tocó estar en Monterrey cantándole una canción de que le hicieron en homenaje, se llamó Canta Luchano Canta, que hablaba de la vida de él. Cuando me escucha, pues vienen lágrimas, vienen los recuerdos de toda su carrera, él ya estaba, ya estaba enfermo. Enfermo, sí. Y ahí me dice, filio mío, como que el hijo perdido, pero bueno, hablé con mi mamá y todo y no. No, ¿verdad? No, no, no. No va por ahí. Sí, se parecen muchísimo. Gracias. Muchísimo y bueno, y en voz, bueno, está bien. Y le aprendes, le aprendes muchas cosas, pues es un gran maestro inolvidable y aprendes el profesionalismo, la persona que es y no, no, eso no hay con qué pagarlo. Claro. Escuchemos esa bellísima voz. Gracias. 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 ¡Bravo! 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 Y te amo Cuento Y te amo Y te amo Gracias, gracias. ¡Qué bonito! Toda tu vida cantando, empezaste a los 6 años. Empecé a los 6 años con mi carrera de piano, que era mi carrera principal, concertista de piano. Después curiosamente, fíjate que en la Escuela de Música de Limba, me tocaba acompañar a cantantes de ópera, hasta que un día, perdón, una maestra me dice, oye, creo que tienes voz de tenor. Le digo, no, no, no lo puedo creer. Sí, a ver, ven para acá. Y empecé a vocalizar de ahí, empecé a dejar el piano a un lado y nos fuimos por la carrera de cantante de ópera. ¿Qué edad tenías cuando te dijo la maestra que tenías voz de tenor? 16 años. O sea, ya ahí ella se pudo dar cuenta que tenías voz de tenor. Sí, y de hecho empecé a estudiar y al mes ya me estaban invitando a hacer partiquinos, papeles pequeños en las óperas. Gracias a Dios, bueno, me dio el don de la voz y pues soy muy feliz con lo que era. Naciste en Monterrey, Nueva León. Nací en Monterrey, Nueva León. ¡Arriba el Norte! ¡Claro, claro! Sí, sí, sí. Y toda una vida, muchos proyectos, un primer disco dedicado a José Alfredo Jiménez, a María Griber, a Joaquín Pardavé. Todos los compositores guanajuatenses. Y gracias a Dios me dieron ahí mi primer premio que fueron las llaves de la ciudad. Y bueno, seguí con mis otros discos, un disco muy exitoso que hice al lado de Carlos Cuevas, Bolerópera, que vendieron más de 600 mil copias. Y bueno, proyecto de los 10 pianos, los tenores. Eran 10 pianos sobre el escenario, ¿verdad? 10 pianos en el escenario. Eso me dio para seguir vagando por todos los teatros. He tenido la suerte de estar con muchísimos artistas, hacer dueto, con Raúl Di Blasio, estar con el maestro Pavarotti, con Plácido, con Ana Cirré, contigo que hemos estado coincidiendo. Sí, sí, hemos estado en Estados Unidos y en muchas partes de México. Oye, por aquí está mi amigo Carlos. Carlitos, por favor. Véngase, Carlos, para acá. Carlos Garduño. Hola, hola. Mi querido Carlitos, qué gusto. Nos tiene que decir algo muy importante, Carlos, ¿verdad? Sí, es bien importante porque queremos decirle que vengo representando una asociación civil, MUSVIAC, que conjuntamente con Conaculta estamos realizando una gran cantidad de eventos a lo largo de todo el año, con el apoyo también de las delegaciones políticas que están participando en estos momentos, la Miguel Hidalgo, la Venustiano Carranza, la Coyoacán, en fin. Y, desde luego, ahorita el motivo principal es invitarlos porque tenemos este espléndido cantante el próximo día 14, Día del Amor y la Amistad. Qué mejor forma de festejar el amor y la amistad que con música, con alegría, con bella música. Y, desde luego, esta oportunidad de poder escuchar a este magnífico ser humano y excelente cantante. Gracias, Carlos. Que pocas oportunidades tenemos de verlo aquí en México porque viaja tanto que de veras es un privilegio tenerlo. Treinta viajes al año, qué barba. O cuarenta. Entonces, lo ves más en Estados Unidos que aquí en el de hoy tenemos la oportunidad y el día 14 queremos que nos acompañe. Va a valer la pena mucho, perdón. El día 14, ¿a qué hora va a ser? Es a las siete de la tarde. A las siete de la noche. Ajá. Y es la primera vez que hago concierto con Big Bang. Está impresionante. Bueno, pues no dejen de ir, por favor. En el Ángela Peralta. En el Ángela Peralta, que es al aire libre, que es un lugar precioso. Es entrada libre, es bien importante. Sí, sí. Libre el espacio y libre la entrada. Te vamos a escuchar otra vez. Claro, te siguen cantando la vida. Bueno. Mil gracias. Te vamos, vámonos. Gracias. Gracias, gracias. A ver si te acuerdas de esta canción. María Elena. La hizo famosa Pedro Infante en una de sus películas. Música 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 He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer la fui. A ver si, ¿quién será la que me de su amor? A ver si, quién será la que me quiere a mi, quién será, quién será, quién será, quién será, quién será. Música Música Yo no sé si la podré encontrar, yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer, yo no sé, yo no sé ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¡Qué voz, qué voz! ¡Qué privilegio tener esa voz tan hermosa! Con razón te va tan bien y viajas tanto y bueno, cantas muchas operas Muchas gracias. Carmen, una de las más difíciles Tenemos ya muy poquito tiempo, pero te vamos a invitar Yo sé que es un poquito complicado hablar en tan poco espacio Y decir tanto de tu carrera Tu más reciente producción, platicanos Estoy haciendo un disco que, bueno, después del 14 paro dos meses de trabajar Para dedicarme al 100 al disco Un disco de canciones inéditas, me estreno como compositor Tengo por ahí también otros compositores importantísimos Que me hacen favor de regalarme canciones Y bueno, vamos a ver cómo nos da con este disco Primeramente Dios ¿Para cuándo ya está en el mercado? Yo creo que para abril, mayo ya estamos con ese disco Bueno, vienes, vienes, te invitamos Lo presento aquí Y lo presentas aquí Claro que sí, de toda la vida Muchas gracias Mil gracias Un placer Igualmente, muchas felicidades Verte nuevamente Igualmente Gracias Muchas gracias Hasta mañana Un beso ¡Gracias! ¡Gracias!